El imputado es el médico Barrio Nuevo López, ha sido apelada tanto por nosotros, por la querella, como también por el fiscal, Casada, perdón, porque se fue a la corte. En este momento está en la corte el expediente y estoy esperando que de acuerdo a la agenda que tiene de juicios previstos, se fije la audiencia oral y pública para nosotros. Como le digo, hemos apelado los dos, Fiscalía y Querella. ¿Ustedes tienen pensado que este fallo se puede cambiar? Y bueno, somos dos partes que consideramos que el juez ha incurrido en una injusticia.